hacen vino y hacen una gran vendimia imagínense el alboroto todos están presumiendo de sus vinos como aquí con los tequilas, allá en los vinos entonces tenemos aquí la fiesta ese es el ambiente, imagínense todas las hojas de los árboles entre rojo y amarillo verdaderamente esos colores maravillosos y bueno, pues con esas degustaciones de vinos uno aquí, otro por aquí, otro por acá ¿qué sucede? pues que nos describe la estampa de un borracho a ver si nos sale bien ¿eh? exactamente entonces viene varias veces el borracho no les vamos a hacer aquí el borracho tantas veces pero después tiene una maravillosa siesta entonces vamos a hacer ahí